Lo que está pasando es que ahorita la termoeléctrica está haciendo pruebas, ¿no? Para ver si realmente tiene la fuerza para echarse a funcionar. Han estado probando desde hace cuatro días consecutivos, pero el viernes hicieron una prueba de más o menos de las 12 del día hasta las 12 de la noche. Unas pruebas que después de las 6 de la tarde el ruido era como a unos 80 decibeles más o menos, ¿no? Y ahorita ha estado cuatro días consecutivos con este, donde han estado probando primero las válvulas que vemos, que salen los vapores, pero intentaron hace dos días probar la turbina de en medio. Mira, lo que estás viendo son la termoeléctrica, que están las válvulas y que puedes percatarte que el humo que sale o el vapor no es blanco, para nada es blanco, ¿no? Eso es contaminación. Ustedes traen ahorita el cubrebocas. Yo que no lo traigo, está un olor que pica la garganta y que pica la nariz, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto que estás viendo son vapores, pero son vapores contaminantes ya, ¿no? Que ya están teniendo algún tipo de material pesado, ¿no? Que está subiendo a la superficie y que de repente va a bajar como en el 2015 y va a matar muchos animales, ¿no? Hace dos días nos percatamos de que caminando hacia el pueblo, una iguanita salió corriendo en estampida. Y yo creo que el ruido les está afectando también a los animales, no solamente a nosotros, ¿no? Ahora, en la noche cuando se desata este ruido de lo que vemos acá atrás, los perros ladran toda la noche. Eso quiere decir que está afectando a los animales también, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? Esta empezó primero el viernes, el viernes, este, empezó, yo vine a hacer un video en vivo en la noche, ya como a las 8 de la noche, para captar todo, ¿no? Porque lo hacen en la noche para que no vengamos, ¿no? Y entonces después de eso paró. Y el lunes nuevamente empezó. Y empezó primero muy leve y después selló como una criba, un ruido que... Un estruendo. Sí, así, horrible. Y nosotros nos quedamos, pensamos que se iba a seguir, pero se acayó. Y empezó a hacer este ruido que estás escuchando más fuerte. ¿Esos chacuacos grandes se han puesto en funcionamiento en estos días? Solamente el del medio lo han querido prender. Y en la mañana el tercer es de chacuaco, ¿no? Pero en cuanto los prendan, olvídate, el ruido es atroz. Vinieron estudiantes con un aparato distinto al que tengo yo y lograron captar más de 140 decibeles. ¿Y cuál es lo que establece la ley para los negocios en bares? 54 decibeles. ¿No? Es lo legal. Es lo legal. Ahorita está rebasado. Ahorita está rebasado. Cuando ustedes llegaron tenía 51 decibeles. Estaba en su... Ahorita está rebasado. Entonces, no está en lo reglamentario. Ya lo has comentado, pero para actualizar un poco más. ¿Ustedes preven que estas pruebas son el paso previo para que entre en funcionamiento en cualquier momento? Sí, nosotros creemos que ese es el paso primero, ¿no? Esperando que no truene, ¿no? Porque si truena y este, como dicen, ¿no? Con el gas que hay, ¿no? Puede ocasionar, pues, bastantes muertes. Y además que, por ejemplo, no sé si ya el gasoducto tendría que estar en funcionamiento bajo la ley. ¿Si trae gas o no? Sí. Porque la CFE declara que desde el 2016 ya hay gas. Y el amparo dice que el gasoducto no tendría que estar ahorita, ¿no? Ni en función ni en nada. Ni en el acueducto. No, ni en el acueducto. Entonces, pero yo me refiero al gas, ¿no? Ahorita, ¿no? El gas no tendría que estar en función porque hay amparos que lo están deteniendo. Y el agua de purga de regresión de la termoeléctrica tampoco tendría que estar en función porque es un amparo definitivo. Entonces, es una violación lo que están haciendo ahorita, ¿no? Y el tiradero de agua que dice la CFE en el manifiesto de impacto ambiental, que solamente es uno. ¿Y qué es el que va a Cuautla? El de regresión. Más sin en cambio, lo que se está diciendo en otras colonias es que hay otro tiradero por allá. Tenemos otro tiradero por acá y tenemos otro tiradero enfrente. ¿De aguas residuales? De aguas de purga. Entonces, ¿qué está pasando, no? Antes que funcione, que revisen eso. ¿Qué? El día de hoy intentaron ya también prender la tercera, ¿no? La tercera es la que nosotros la contamos de aquí hacia adentro, ¿no? Entonces, la tercera es la que han querido echar a andar. También se escuchó otra vez el ruido que salía como de lo profundo de la tierra. Y sale de la torre, sale un humo como negro. Es como de dos minutos y luego se retira el humo. Ya se deja de salir. Pero sigue así. O sea, puedes ver el ruido. El ruido se escucha algo fuerte, ¿no? Lo medí hace rato. Estaba menos fuerte y estaba a 51 decibeles. Y 49 va descendiendo, baja y sube, ¿no? Entonces, también lo que nos percatamos es que hace dos días había trabajadores arriba en las torres, checando válvulas y todo. Estos días no ha habido trabajadores. Entonces, creemos que ya les quedaron las válvulas, ¿no? Y que ahorita lo que están probando es la tercera para las válvulas. Y después van a probar las tres turbinas. Las tres grandes. ¿Con qué agua? Mira, también nos percatamos que hace unos días estuvieron entrando varias pipas con agua, ¿no? ¿Qué días? Más o menos desde el 24 de enero. Fueron seis días consecutivos que estuvieron entrando pipas con agua. En la cual nosotros hicimos, este, conteo desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde contábamos 23, 28, 29, 27 pipas, ¿no? Pero, sí, grandes. Pero estaban entrando, este, desde más temprano y mucho más tarde. O sea, toda la tarde han estado entrando las pipas. E incluso hace rato entró una pipa anaranjada allá también. No sabemos si va a seguir entrando más agua como en ese rato, en esos días que estuvo. Pero, sí entraron más o menos, hicimos el conteo de 150 pipas. Si metieron pipas, entonces es probable que hayan hecho estas pruebas con esa agua. Entonces, el acueducto no está funcionando. Creemos que el acueducto no lo están funcionando. No sabemos el por qué. La verdad es que si van a hacer pruebas, ¿para qué las van a hacer con agua pura? ¿No? Porque estas aguas que trajeron fue del almeal. Tenemos las pruebas, tenemos las fotos de las pipas que estaban cargando agua y que llegaron acá. O sea, no es de que estemos hablando a la ligera, ni mucho menos. Lo que sí me dijeron es que el agua del almeal es agua potable. Y yo digo, si van a hacer pruebas, ¿por qué no agarraron agua de la Petar de una vez? Entonces, y queremos saber dónde están haciendo el tiradero de aguas de pura. Porque a final de cuentas, la CFE dice que va a ir a la Petar, que no va a ir al río Cuautla. Pero la Petar desemboca en el río Cuautla. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le van a hacer ahí? O sea, que no engañen a la gente y que hablen con la verdad. Ahora, no sabíamos que había otro tubo por la 10 de abril, donde ayer también documenta a una persona, donde lanza un video en vivo y donde se ve que están llevando agua potable, agua pura, y que están tirando agua de purga. Entonces, ¿qué onda? ¿10 de abril es colonia de Cuautla? Es una colonia de Cuautla. Con estas pruebas ya consecutivas, ¿ustedes consideran que ya se puede echar a andar la termoeléctrica? Bueno, nosotros consideramos que la van a querer echar a andar, ¿no? Pero no es viable que la echen a andar. O sea, es un error total lo que van a cometer. Somos una zona volcánica, somos una zona de lagares. Entonces, lo legal de una distancia de una termoeléctrica no está cubriéndolo porque el pueblo está aquí. O sea, no estás ni metros de distancia, ¿no? El pueblo está aquí cruzando la carretera. Entonces, ¿qué onda con eso, pues, no? ¿Dónde están los derechos de nosotros? No es viable esta termoeléctrica, pero creemos que la van a querer echar a funcionar. Aún con los amparos, aún con que somos pueblos originarios a usos y costumbres, somos pueblos náhuatl. Y que el convenio 169 de la OID dice que tendría que haber una consulta basada en las comunidades indígenas, como se debe de hacer, ¿no? ¿Dónde se debe de consultar solamente a la comunidad afectada? Más sin encambio, esta comunidad hizo su asamblea a usos y costumbres cuando estuvieron con la consulta y la comunidad decidió, con más de 500 firmas, que este proyecto no lo quiere. Entonces, ¿dónde está el convenio firmado? ¿Por qué no tiene la legalidad si lo firmó México? O sea, tiene que acatar lo que firma. Además, estas empresas, pues, son perjuiciosas para nosotros. O sea, no estamos de acuerdo en que funcione esta termoeléctrica. Y que se respeten los amparos y que se respete el convenio 169, que nos protege a nosotros las comunidades indígenas, ¿no? Y a todas aquellas comunidades, pero a nosotros por la forma de cómo están haciendo las cosas. ¿Qué diferencias ven del 2015, que también hubo pruebas, no me acuerdo si una semana o dos, y esta vez? Mira, en el 2015 las pruebas fueron de tres meses consecutivos, ¿no? Día y noche, con el ruido peor que ahorita, ahorita estamos hablando... ¿Las pequeñas o también las grandes? Era todo. Estas son las válvulas que no hacen casi nada de ruido. Espérate que empiecen a funcionar las turbinas, que son las que hacen el ruido de más de 110 decibeles, que lo medimos nosotros, y que incluso en el pueblo así podíamos estar y no podías escuchar. Ni lo que yo te estoy diciendo como te lo estoy diciendo ahorita. Fueron tres meses consecutivos, día y noche, pero más de un año, ¿no? Porque probaron tres días consecutivos, pero pararon, luego volvían a probar, donde agarraban agua, donde les compraban el agua, iban y entonces volvían a hacer pruebas. Y así se la llevaron, más de un año haciendo pruebas. ¿Y hoy por qué consideran que sí pueden ya funcionar en cualquier momento? Porque ya le están robando el agua a los ejidatarios, ¿no? Aunque digan lo que digan, que el agua no es de los ejidatarios, está concesionada para ellos, e incluso la de la PETAR, ¿no? E incluso esa agua. Y el gobierno actual está violando, está violando esos estatutos que existen. Ese derecho de los ejidatarios, ¿no? ¿Y a qué nos está llevando a nosotros? A que si ahorita estamos teniendo hortalizas limpias, mañana van a ser contaminadas. Y entonces a nuestra salud, ¿no? Es a lo que está afectando realmente. Nosotros decimos que podemos sobrevivir sin luz, pero sin agua no, ¿no? Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ya hay una comunidad de Ameca Meca, donde la gente dice que nunca les había faltado agua y que hoy les racionan el agua uno o dos días a la semana. Es lo que comentó una persona, ¿no? No me consta tampoco. Pero si hay rumores es porque algo está pasando. Nosotros no estamos de acuerdo en criminalizar tampoco a Andrés Manuel López Obrador. Lo que estamos en el desacuerdo es en la forma de cómo se hacen las cosas y de que no se lleven a cabo las leyes como deben de ser. En eso no tenemos en contra nada con el gobierno actual. Simplemente que acate las leyes, ¿no? Y que respete los amparos. Eso es todo. Pero aún con estas pruebas parciales que estamos observando, ¿la exigencia cuál es como apobladores de Huesca al presidente, al gobierno, a CFE? Que con toda la violación de derechos que han cometido, este proyecto debe de irse. Que con el asesinato de Samir, este proyecto debe de retirarse. Y que le pedimos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que aquí la gente queremos una universidad, no esta empresa. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es progreso para el pueblo, ¿no? Ya que ellos no nos preguntaron, ¿no? Y bueno, claro, Andrés Manuel López Obrador solamente lo quiere echar a funcionar, ¿no? Pero dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, sí es cierto, fue gestión de los anteriores. Pero es obligación de él ver las afectaciones y decir fuera este proyecto. Así como lo hizo con el aeropuerto. O sea, entonces lo que nos conviene entra y lo que no nos conviene no entra y no es lo que requiera el pueblo. ¿Cómo está esta situación? La exigencia es esa, ¿no? Que este proyecto se tiene que cancelar definitivamente. Y si no, le propongo al señor Andrés Manuel López Obrador que se venga a vivir aquí al pueblo. Que estamos dispuestos incluso a hacer una cooperacha para comprarle un terreno. O incluso que la misma CFE, como es nuestra, es nuestra empresa, que le dé chance de quedarse un rato acá. Que el país decidamos que le dé chance de quedarse acá y que le queda de años de gestión de su mandato, que lo lleve desde acá. Gracias por ver el video.